hola les mando muchos besos muchos saludos yo soy don suculento espero que se lo estén pasando muy bien allí en casita hoy vamos a hablar de las ventajas de cultivar suculentas en interior así como lo estás escuchando ya es posible cultivar suculentas en interior siempre y cuando tengamos mucha luz led he estado viendo que esta es una nueva tendencia desconozco si yo la origine pero yo les yo les comuniqué podemos cultivar suculentas en interior claro que sí siempre y cuando utilicemos una gran serie de luz led y esto se debe a que ya había yo tratado cultivos de plantas con luz led sobre todo de violetas africanas siempre mencionó violetas africanas pero es que las violetas africanas se pueden comparar un poco a las suculentas porque son muy complicadas de cuidar pues bueno amigos pasa que ahorita ya se está dando el auge del cultivo de suculentas en interior cuáles son mis recomendaciones para tener un excelente cultivo en interior bueno primero que nada que te asegures de tener un extra para pagar la luz porque eso te va a salir entre 250 a 300 pesos de luz o más bien lo que pasa es que con las plantas de interior o plantas de flor interior como las violetas africanas algunas orquídeas es muy importante recordar que estas plantas gastan una buena cantidad de luz para generar flores las suculentas no van a generar flores así que esa es una ventaja de tener suculentas en interior pero nos va a salir caro el recibo de la luz cuando yo tenía mi búnker de violetas africanas con un led llegaba me llegaba un sobrecargo como de 250 300 pesos entonces tú también puedes estar gastando más o menos esta cantidad de dinero ya depende de ti ahora así que como quien dice es cuestión de probar de intentar de calarle y te puede ir muy bien he visto muchos 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 muchas personas que lo están haciendo y les está yendo genial pero un dato que tienes que saber es que tienes que tener muy buena iluminación anteriormente se utilizaba esta luz como de neón como esta luz como resplandeciente que ponían en los salones de clase que eran unas tiras bueno en este tipo de en este tipo de luz puedes utilizar no debes de usar luz incandescente no debes de usar focos de estos focos comunes porque vas a quemar la suculenta ya que esos focos generan muchísimo calor y este calor la verdad es que te va a afectar bastante entonces hay que estar utilizando amigos un foco que sea led porque foco led porque es el más económico es el que más brilla y no va a quemar la planta cuando tenemos suculentas en este tipo de pues de bunkers que se les llama bunker porque se le llama bunker porque está dentro en interior es importante que sepas que la el foco tiene que estar a no más de 15 centímetros de distancia de la planta es decir muy cerquita y si tú estás utilizando un foco normal lo que va a pasar es que se te va a quemar la planta y no queremos que se nos queme la planta verdad queremos que la planta crezca grande gordota jugosota como nos gustan las suculentas ahora yo he visto que cuando tú haces un cultivo en interior con luz led te va muchísimo mejor vas a tener un mayor control de las plagas no va a haber cochinilla godonosa no va a haber pulgones no va a haber ácaros no va a haber arañuela roja no va a haber hongos es decir que si tú controlas muy bien tu sanidad como lo controlamos con suculento pues hay que para los pasteurizar bien la tierra yo digo pasteurizar pero el término correcto sería desinfectar por medio de calor y es muy importante que hagas esto para que los bichos no se traspasen a través de la tierra a tus suculentas te va a ir súper genial yo sé que si anímate a hacerlo sabes por qué te deberías de animarte porque yo he visto cultivos en interior que se ven muchísimo mejor que cultivarlos a sol directo en exterior recordemos que con el sol directo puedes llegar a quemar la suculenta viene el granizo viene el agua viene la tierra vienen las plagas no nunca va a ser igual un cultivo en interior que un cultivo en exterior el cultivo en interior es un cultivo de lujo realmente es un cultivo costoso fino caro o sea es un cultivo que realmente va a dejar que las suculentas sean como supermodelos otra situación que yo he alcanzado a ver es que las plantas crecen como supermodelos o sea de verdad que las suculentas más bonitas que yo he visto en cuanta forma vienen en cultivo de interior ahora no es que no puedas lograr esto pero necesitarías un invernadero de vidrio un invernadero de acrílico y aún así la cantidad de luz de sol no no se compara a la cantidad de luz que se puede obtener por medio de las tiras led porque porque yo he pasado mi medidor de luz y las tiras led me pueden llegar hasta mil unidades de luz directa sobre la planta qué significa esto que la planta va a recibir muchísimo más luz que la que recibe afuera en sentido de que no se va a quemar tú puedes dejar una suculenta fuera en el sol y qué va a pasar que la suculenta se puede quemar porque el sol es muy intenso y en cambio cuando la pones cuando tú pones esa suculenta en interior con esa cantidad de luz tan alta no se va a quemar y entonces qué va a pasar que la planta va a absorber esa energía que la planta se va a poner grandota gordota jugosota muy cerrada de verdad que esto está funcionando súper bien eso sí el único problema son los costos de que tengas varias hileras de luz led pues bueno yo gastaba 300 pesos pero a lo mejor te toca pagar más no ahora también el otro detalle es que hay tiras led que son exclusivas para plantas y que te van a ahorrar un consumo de energía que las puedes mandar a traer a través de redes sociales a través de páginas de internet puedes traer esas plantas y te va a ir fenomenal de verdad esto es la bomba porque es el mejor cultivo no vas a batallar con las plagas no vas a detallar con el granizo con las quemaduras la planta va a estar perfecta las mejores suculentas están dando en interior ahora para que te pueda alcanzar más la luz led ese es un tip que te voy a pasar un detalle que te voy a pasar ya yo también ya voy a hacer mi cultivo en luz led va a saber que me voy a animar y voy a decir sí sí me animo a tener luz led es muy importante que controles mucho el tamaño que no tengas una suculenta grandota muy muy grande no las vas a sembrar en las macetas más chiquitas que puedas vas a podar la raíz para que no sigan creciendo las suculentas esto es muy importante porque los suculentos porque te va a ayudar a que la suculenta realmente progrese en un espacio pequeño obviamente que el riego va a ser muy fácil que lo controles puedes regar por abajo puedes poner una cubeta bueno no una cubeta o un traste que puedas ir rellenando para que la suculenta absorba agua con platitos incluso no de esta manera y el riego va a ser mucho más sencillo también entonces la verdad es que el cultivo en interior es la única desventaja que tiene son los costos pero si te sobra el dinero o si quieres tener suculentas muy bellas a un precio de 300 pesos mensuales sólo pagando de luz la verdad es que este conviene te conviene muchísimo anímate a cultivar suculentas en interior no le tengas miedo lo más curioso es que puedes cultivar suculentas de todo tipo de esas suculentas que te olan porque porque la luz es muy intensa y en 15 centímetros ellas reciben una cantidad de luz desbordante incluso algo que te va a pasar con tus suculentas es que van a florecer mucho porque porque van a tener más fuerza y esa fuerza les va a hacer que quieran florecer corta 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 y vas a ver como la suculenta engorda 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 no te van a teolar no tengas miedo ahora antes de hacer todo este procedimiento primero tienes que comprar puestos estantes te recomiendo estantes de diferentes pisos pueden ser de plástico pueden ser de madera de metal de vidrio de lo que tú quieras allá depende de tu presupuesto y en base a eso empezar el cableado porque hay que empezar hay que empaparse un poco del cableado de las tiras led hay cursos hay información en internet que puedes utilizar o sea no es algo difícil es algo que tú puedes hacer con facilidad y que puedes aprender y que a lo más tendrás que soldar alguno que otro cablecito con un cautín pero es sumamente sencillo realmente es muy fácil le puedes pedir ayuda a tu marido a tu amiga que sabe de electricidad a un electricista lo que sea pero primero hay que instalar bien esta electricidad otro detalle es que quizá tengas que utilizar un ventilador chiquitito ahorita ya en el mercado existen unos ventiladores maravillosos que hasta se les pone agua se les pone hielo parecen aires como mini split si es importante que tengas un poco de aire en ese lugar que decidas si lo vas a hacer en un cuarto cerca de una ventana por el tema del aire ya que las suculentas requieren respirar y si las vas a colocar en un cuarto que está cerrado donde no hay ventanas pues ahí sí es muy importante que tengas una especie de ventilador que te permita hacer que esas suculentas se generen bien no te vaya a olvidar esto también es importante que compres un ahumador un unificador perdón un unificador para que la suculenta tenga cierto nivel de humedad entonces son cosas que puedes conseguir se te va a requerir electricidad porque obviamente si tienen las suculentas afuera tienes la luz tienes el aire puedes llegar a tener la humedad entonces al cultivar las adentro te tienes que preocupar por la luz la humedad el aire no que circule el aire pero son cositas que con una mínima cantidad de dinero puedes resolver bastante bien asegúrate de tener una instalación muy buena antes de comenzar tu cultivo en interior de suculentas y si te animas cuéntame cómo te fue yo me estoy animando cada vez más porque he estado viendo que hay unos resultados maravillosos y unos resultados excelentes las violetas africanas cuando se cultivan en búnker cuando se cultivan en luz se ponen bellísimas toda la planta interior también y las suculentas algo que no sabes que le sale más pruina porque están más fuertes porque no tienen problema con la temperatura también es una temperatura mucho más estable están más contentas están más felices la verdad es que es un 10 si tú quieres llegar a poner tu invernadero o tu mini búnker de violetas africanas en el interior hazlo porque no te vas a arrepentir yo soy don suculento te mando muchísimos saludos muchos besos y los vemos hasta la próxima la 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 la